Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ian Saleja de Territorio Nacional está próximo a afectar la Florida. Llegará siendo casi un huracán categoría 5. Tiene ahora vientos máximos sostenidos de 250 km por hora. La presión le descendió a 937. Esto, Pascal, y en las próximas horas estará afectando toda esta parte de la geografía del sur de los Estados Unidos. Todavía deja lluvias sobre zonas de la costa norte-occidental. También lo hará en la región central, en menor medida para el resto del territorio nacional. En un acercamiento podemos ver los lugares donde dejó la lluvia esta noche, madrugada pasada, 106 mm en La Pamba, 104 mm en Bahía Onda. Y fíjense cómo disminuye la nubosidad en el resto del territorio nacional. O sea, se va agrupando en la huella húmeda del sistema. En el pronóstico, entonces, vamos a tener una tarde parcialmente nublada. Llegará a nublarse ocasionalmente, puede ser, en el centro del país. También en zonas de la costa norte-occidente, con algunos chubascos que pudieran extenderse hasta horas de la noche, a medida que se aleja el sistema de territorio nacional. En el oriente del país, muy baja la probabilidad de lluvia. En la noche, algunos nublados, alguna lluvia ocasional. En zonas del occidente, muy baja para el oriente del país. Temperaturas máximas hoy, respondiendo a los nublados, a la lluvia. Fíjense que las máximas estarán entre 31, 33 grados Celsius, algún valor de 34 en la región oriental. Y en la noche, muy fresca en algunos lugares, menos fresca para el oriente, pero pudieran estar las temperaturas entre 23 y 26 grados a lo sumo. Los vientos giran con la circulación todavía de llan. Fíjense que en el occidente estarán del oeste al noroeste, en el centro del sur al suroeste, en el oriente variables débiles. Las velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora sí se van a mantener las fuertes marejadas en ambos litorales occidentales, con inundación costera moderada todavía en zonas de la costa norte occidental, incluyendo el malecón habanero. En el resto del litoral norte, central oleaje y poco oleaje en el resto de los litorales. En resumen, mis amigos, Ian se aleja de territorio nacional, disminuyen los efectos del sistema, el viento va bajando en velocidad, también la probabilidad de lluvia. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, cuídese mucho y hasta mañana.